Le falta acostumbrarse, ese es el problema No, 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 no No, si me he tenido peso, ¿por qué me he bajado? Ah, pero bien Ay, coño, ¿no te ha reconocido en el bombín? Da, creo que se me ha quedado por ahí tirado Me queda pensado en un momento Pero claro, no tengo el bombín Mejor Mejor Señor De verdad Te juro que no te hará conocido en el bombín No pasa nada, no pasa nada ¿Y eso que usted no está por San Denis? Mucha gente, ¿cierto? Tuvimos que ir a un aviso Yo entiendo Yo entiendo, entiendo Mira nada, Raúl, que tengo que hablar con ella ¿Tiene que hablar con Ruz? Sí, un momentito Pues... Ahora mismo tiene que estar por la zona Ciertamente Vaya a la comisaria y la busco, ¿vale? Que vaya a la comisaria a buscarla Bueno, niet, niet En plan, vaya usted Y yo la busco por la zona Y se la entrego por ahí A ver, como si yo estaba Fuese aquí un pedido de... De un chico Sabe a lo que me refiero Sí, 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 vale Es para saber dónde está usted Vale, está ahí puesta La comisaria Venga, Ana ¿Querrá hablar o no querrá hablar? Él quiere hablar Como usted se vea Mierda, cerra el banco Bueno, puede ser tiempo Pero eso sí Vamos adentro Porque si no, la van a ver El señor Thomas quiere hablar con usted Me ha venido a mí para preguntar ¿Usted quiere? En cierta parte sí Pero por alguna razón Siento que el lazo Me va a hacer justicia Yo no le voy a obligar a nada Si quiere, subimos en ticina Y marchamos Aunque no podemos Porque el banco está cerrado Voy a hablar y ya está Y me tiene que insultar ¿Se va a querer cambiar o se va a quedar así? Se va a quedar así Pues vamos con ella Ciertamente estaba de relativo buen humor ¿Eso es convención de agentes o es cosa mía? ¿Hay una convención de agentes? Eh, bueno, están echándola rompiendo Ah, a veces ocurre Eh, ¿me os dejo solos o...? Eh, sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué se supone que ha ocurrido? Es, ishe... Eshefe,... Señor... ¿7? ¿Se has dicho algo? No he escuchado nada. Le metí una paliza. ¿No ves cómo está sangrando? Claro. No. Bueno. A veces es un dialtamente ocurrido. Bueno. Has dejado tranquilosseyos. Pase buenas noches, señor Tomás. Vengan. ¿Hizo algo realmente o simplemente le dijo algo? Le hice un abrazo. Lígate. Sinceramente, no sé en qué decirle. No te preocupes, no tienes que decir nada. ¿Hm? ¿Qué es lo que piensas sobre... Bueno. La situación. Muchas gracias.